Nadie sabe cuánto tiempo Calla cargando amarguras Como recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le volvieron los años En su rostro una bandeja Y transformó su sonrisa Tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes He herido su corazón Es alto y de pelo blanco Su mirada puro amor Ese señor de las canas En las buenas y en las malas Siempre supo responder Fue pobre allá por su infancia Tuvo un poco de ignorancia Pero la logró vencer Con cariño para todos mis viejecitos Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando Fue andador de mil veredas De pueblos y calles viejas Allí quedaron sus sueños Allí acabaron sus penas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!